En primer lugar, le agradezco a los componentes de la plataforma por hacernos trasladar la convocatoria de esta reunión. Los planteamientos de la plataforma nosotros los asumimos. La Unión General de Trabajadores es consciente de la situación por la que está atravesando la ciudad de Linares. La mayor ciudad de nuestro país en número de desempleados. Una emigración que no deja de penalizar y descapitalizar humanamente a esta ciudad. Y evidentemente la UGT está con el fondo de los planteamientos de la plataforma Linares por su futuro. Y ahí estaremos. Esta es una primera toma de contacto con ellos. Y no obstante, a 1 de septiembre reviviremos nuestro consejo para trasladarles lo que ellos nos vienen a decir hoy. Pero que en definitiva, como digo, el fondo está muy claro. Y todos tenemos que aunar esfuerzos y recursos para trasladarles a los políticos la necesidad de recuperar la ciudad. ¿Cuál es el planteamiento que UGT-GEM le va a trasladar a los miembros de la plataforma? Bueno, queremos desde UGT que las peticiones sean muy específicas. Que esto no sea un cajón desastre donde cada una de las organizaciones que se sumen a esta plataforma empiecen a echar peticiones de difícil o imposible encuadre presupuestario. Nosotros partimos de la base que a Linares se le debe una factura muy gorda que está firmada, que era el plan Linares Futuro, en el cual la UGT fue partícipe y por tanto nos vemos obligados, como digo, una vez que la excusa por la cual el plan Linares Futuro no se puso en marcha, que era la crisis, está siendo superada, bueno, pues que era el momento de que las diferentes administraciones que pusieron sus compromisos negro sobre blanco y se firmaron, pues que en primer lugar, que ese sea el objetivo claro y específico a conseguir. Que las administraciones cumplan sus compromisos con Linares. Si cumplen, ese plan tenía como objetivo la recuperación del potencial industrial de la ciudad que a su vez conllevaría la recuperación de mucho empleo perdido. Empleo que era de calidad, que era sostenido en el tiempo, que no era precario y que, como digo, una vez perdido las consecuencias las vemos claramente en la ciudadanía. Por tanto, esa será nuestra reivindicación. Más allá de empezar a redactar cartas a los Reyes Magos, que como digo, esa es la estrategia que muchas veces quieren las administraciones, que haya un totum revolutum, que no haya clarificación, nosotros, en primer lugar, queremos que se le pague a Linares lo que se le debe a Linares. Y no tiene que haber, en este sentido, ninguna competencia con otros territorios, con otras localidades. No, porque está firmado y está escrito y está asumido. Y, por tanto, esos son los compromisos que, en primer lugar, la UGT va a plantear que han de cumplirse. Claro y específico. Aquellas plataformas que han ido de forma unidireccional a conseguir plantamientos muy claros, como, por ejemplo, la de Granada, donde dos hospitales sí o sí se ha conseguido un objetivo claro y unidireccional. Después vendrá la administración y diciendo, oye, no, es que hemos la ciudad sanitaria, que hemos que el plantillo… No, no, sí, sí, pero dos hospitales, ¿eh?, completos y diferenciados. Y se ha conseguido. Aquí no podemos, como digo, llevar un cúmulo de peticiones que distraigan la atención y que las distintas administraciones vean como excusa para no cumplir. Linares, como digo, lo tiene firmado y Linares debe de recuperar lo que su día se le prometió. Hombre, nosotros en la bandera no vemos tampoco ningún tipo de problema, pero es verdad que eso forma parte de la forma. Y nosotros lo que interesa es el fondo. Es decir, si para que se unen más voluntades, para que todo el mundo se sienta cómodo, ese día debemos dejar la bandera en la casa, pues UGT, en ara a ese objetivo final, no tiene ningún problema. Sabiendo que las banderas no son ningún problema, no tienen por qué, digamos, violentar a nada ni violentar a nadie, ¿no? Que cada uno exprese, bueno, por su sentir y de dónde viene. Pero es verdad que eso forma parte, bueno, de las formas y tal. El fondo es que todos tenemos que estar a una con Linares. Y si para que todos estemos a una con Linares ese día hace falta o alguien se siente más cómodo sin otra simbología que la bandera de Linares, pues no vemos ningún problema tampoco en ello, ¿no? Gracias. 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 Gracias.